La deuda ascendía a 220 millones de euros, cifra que ya hemos logrado rebajar a 190. Éramos una de las diputaciones más endeudadas de los años. No ayuda el hecho de que este año intentamos devolver a los bancos cerca de 34 millones de euros, prácticamente el doble que en el año 2011. Así, no lo dejaron negociado y no lo dejaron preparado. El anterior equipo de gobierno, antes de irse, ese mismo rigor, ese mismo escaso rigor, le llevó a anunciar una cifra de 40 millones de euros para concentración, que sin embargo no contaba ni con consignación presupuestaria y no era real. Se basaba en un cálculo ficticio, totalmente ficticio de ingresos, sin olvidar que recibieron más fondos detectados los que el correspondiente y que ahora tendremos que devolver. Se han liberado en esta segunda fase algo más.